¡Vamos a saltar al Señor! Cantamos al Dios que fue Cantamos al Dios que es Cantamos al Dios que por siempre será Él libra de la prisión Él abre el mar en dos Mi Dios siempre vencerá ¡Vamos! Hay gozo en la casa de Dios Hay gozo en la casa del Señor Y no callaremos Hoy te adoramos Hay gozo en la casa de Dios Aquí está nuestro Señor Y no callaremos Hoy te adoramos Hoy te adoramos Cantamos al Salvador Cantamos al Sanador Cantamos al Sanador Cantamos al que caminos abrirá En la cruz Él se entregó Con poder resucitó Mi Dios toda tumba Mi Dios toda tumba Abrió Hay gozo en la cruz Él se entregó En la cruz Él se entregó Y no callaremos Hoy te adoramos Estaba perdido Estaba perdido Más en tu reino estoy Era un esclavo Ahora libre soy Soy perdonado Hijo 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 Por tu gracia fiel Hoy te adoramos Hay gozo en la casa de Dios Hay gozo en la casa del Señor Así es Y no callaremos No, no Hoy te adoramos Hay gozo en la casa del Dios Aquí está nuestro Señor Y no callaremos Hoy te adoramos Hay gozo en la casa de Dios Aquí goza Hay gozo en la casa de Dios Hoy te adoramos Hay gozo en la casa de Dios Aquí está nuestro Señor Y no callaremos Hoy te adoramos Hoy te adoramos Hoy te adoramos Te adoramos Te adoramos Señor Gracias por ver el video.